No se crean y se ven cuando subes una foto Yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Yo la vi Me lo tenía parecida Pura, pura Pura, pura, pura Que está pura Me permita porque tú te ves bien Pura, mamacita, te fui Se de mi ventura Mira cómo brilla tu tierra Dímelo, dímelo Mira cómo brilla tu tierra Dura, dura, dura Que esté jugada Pura, dura, dura Otra como tu mami no hay Que pega tu ramach Que vaya tu ramach Pura, pura No sufren Otra como tu mami no hay Que pega tu ramach Otra como tu mami no hay Puga tu ramach Pura, pura Pura ¡Suscríbete al canal!